Deflatarte, no me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan cariada No te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré perdón Pero debes confiérdeme Si me marcho ya No te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré una cruz No te sientes por mi culpa desgraciada Sé que no tendré una cruz No te sientes por mi culpa desgraciada 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 No te sientes por mi culpa desgraciada